¡Suscríbete al canal! 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 Todos lo conocemos, es característico de la de Phoenix, su peto, la verdad es que con este lo reconocemos a millones de millones de kilómetros de distancia y aquí lo armamos y se ve bastante bien. Aquí está armado nuestro peto y bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se ve ya armado, chicos y chicas, vamos a ver el armado, la armadura de este aquí, ahí estamos viéndolo, creo que va así, pero bueno. Y bueno, también tiene sus alas o su rabo, su cola, como lo quieran llamar, del ave fénix, no podrían faltar estas tres tiritas del ave fénix, características de Iki, que siempre las trae y pues nos trae agregado, que la verdad no lo usa mucho estas alas para montarlas, al igual que las de Pegaso y las del cisne, que la verdad, la verdad, lo vamos a poner, pero a mí sinceramente no me agrada. Me gusta más la versión sencilla de este personaje, porque siempre en el anime nos acostumbramos a traerlo sin esas alas. Y bueno, pues aquí vamos a empezarle a poner la cabellera, poco a poco armándolo con el cuerpo. Bueno, pues aquí está el dorso. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, chicos. Vamos a empezar con las piernas. Y bueno, empezamos con las espinilleras, porque como dije, pues no trae, en la pierda no trae nada. Entonces directamente vamos con las espinilleras, que van así, muy fáciles, muy sencillas. Ahí está, eso fue todo, ya no entró más. Entonces, pues sí me sacó de onda esta parte, hasta ahí llega. Y bueno, aquí otra, va la otra, y hasta ahí queda. Muy bien, ponemos los zapatos en los pies, vamos a sacarlos de una vez, para que, pues, vayamos armando nuestra figura a nuestro Meat Cloth, que en este caso es el líquido del ave Fénix, de la compañía Cletoys, que la da, pues ahí tiene sus gallitos, y ya los estuvimos comentando poco a poco. Me gustaron los zapatos, aunque no recuerdo, no sé, nunca puse atención en que tuvieran un espolón sus botas. Aquí sí lo tiene, aquí las vemos, pero yo nunca recuerdo verla. Ahí que se los me demuestro, pero yo no recuerdo que tuvieran espolón. Esos son los primeros pies que veo que en la planta tienen L y R. No había visto ningún otro caballero que tuviera estas, ¿vale? Y bueno, vamos a ponerle ahora las rodillas. Vamos a agudar un poquito la rodilla, porque si no, no va a entrar. Si va aquí así. Miren, por lo menos, por lo menos, mientras, perdón, por lo mientras ven el espolón. Pero a ver si se me hace medio extraño. Ahí comentenmelo si es normal o no. Ahí te tienen que embonar porque tiene una entrada especial. No nada más es meterlo por meter. Tiene que llevar una cierta forma y también lleva su L y R. Estas piezas de metal, aunque sean de metal, llevan su L y R. Y así lo podemos ver con las rodilleras. Ahí vamos avanzando poco a poco. Ahí se ve y vamos a enderezarlas porque se ve con los pies un poquito chuecos. Ahí está. Y bueno, pues aquí ya no sigue más que el faldón. Vámonos al faldón, que es este. Ay, ya se me cayó. Perdón, perdón. Se me anda cayendo. Aquí lo vamos a batallar un poquito porque en la parte de acá atrás tiene que embonar. Eso me gusta mucho que embone porque había tenido un caballero. Y si era de la marca original, es de la marca original de Bandai, que es agitario normal. Que fue una de las primeras figuras que obtuve. Y la verdad es que el faldón queda muy guango porque no atora como estos. Tienen un brochecito en la parte de atrás del cuerpo donde embona este faldón. Y ahí es donde hay que apretarlo para que pueda cerrar más el faldón. Y puede entrar aquí la hebilla. Y ahí está. Entonces ahí tenemos que la hebilla también queda descartar. Y lo van a ver, van a ver cómo se va a estar saliendo. La hebilla sí quedó floja. Son de los detalles que les comentaba. Vamos a cambiar los puños porque pues aquí está a mano limpia. Pero como a nosotros nos gusta con la armadura, pues tenemos que poner los puños de la armadura. Obviamente. Pero primero van los cubre antebrazos que están. El del lado derecho. Perdón, en su caso sería el lado izquierdo. Si no, si el lado derecho ya va el del lado izquierdo. Y ahora sí vamos con los puños. Rápidamente, no vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Aquí ya, ahí está, lo sacamos. Ponemos el cubre puño. Perdón por lo tomamos muy arriba. Ahí está. Y colocamos el del lado izquierdo. Ahí está el puño del lado izquierdo. Y ahora vamos a poner el del lado derecho. Rapidamente para que usted se ve bien. Una vez que hasta aquí se ve bien. Se pudo haber visto mejor, obviamente. Pero pues dijeron los de Grey Toys que así está bien. Que no se emocionen. Que no se me aloquen. Entonces, pues aquí está. Vamos a montarlo rápidamente. La mano derecha. Le vamos a poner abierta. Ahí está. Rápidamente la mano izquierda y la mano derecha. Ya abiertas. Y es lo que les comentaba. El faldón se empieza a caer. Entonces queda flojo. Esos detalles. Híjole, cómo me molestan a mí. Son medios molestos. Pero bueno, me los voy a aguantar. Este, porque es Grey Toys, ¿no? Y ya de aquí vámonos con el peto. Vamos a instalarle el peto a nuestro Iki. Y pues bueno, aquí también tiene una forma de entrar peculiar. Porque es hacia arriba. Y tenemos que levantar los brazos. Para que pueda entrar este peto de nuestro Iki. Ahí está. Lo tenemos ahí. Y pues bueno, ya nada más el broche. Que ahorita van a volver a ver que se va a volver a caer la hebilla. Porque se cae hacia arriba. Y como lo estoy presionando hacia arriba. De hecho ya se ve que está colgando. En cualquier momento ya está chueca. De hecho, ahorita que ponga el peto. Que también su detalle es técnicamente de pues. De que se cae. Ahí le aportó la hebilla. Digo, no, ¿sabes qué? Mejor la quitamos. Porque vamos a seguir batallando con las sombreras. Vamos a quitar la hebilla. Y vamos a colocar las sombreras. Que dije, ouch. Para colocar estas sombreras. A diferencia de otros. Pues tengo que volver a quitar el peto. Para poder colocar las sombreras. Aquí voy a batallar un poquito. Perdón por la toma. Tuve que moverme un poquito. Para poderme adaptar. Y poder colocar estas sombreras. Que ya saben que son delicadas. Y este. Y poderlas poner de manera práctica. Ahí está ya. Hacemos esta. Ahora vámonos con la del lado. Del lado izquierdo. Esa está. Vamos a meterla. Ahí está. Sí se les voy a enseñar. Tiene que entrar en este bordecito que está aquí. No entra. Me está haciendo trabajo. Entonces sacamos el bracito aquí. Como está durito. Como está nuevo. Se pone durito. Ahora sí. Vamos a meterlo. Y con la misma armadura de metal. Se va a ir empujando. Y ya no lo dañamos. Para que este. Esta figura. Este bracito. Porque he visto muchos que lo rompen. Ahí está. Ya lo metí con el dedo. Ya nada más terminamos de empujarlo. Con el peto. Y ahí está. Sin lastimarla. Sin presionarla. Sin dañarla. Ahí está esta figura. El peto. Y ahora estamos a ponerle el peto. La parte de enfrente del ave Fénix. Ahí está. Muy bien colocada. Y bueno. Pues ya. Por último. Vámonos. Vámonos. Con la cara. Ahí voy de necio a ponerle otra vez. La hebilla. Por tercera o cuarta ocasión. Ocasión. Y. Ah perdón. Me faltan las. Las alitas. Voy a montarle estas. La verdad. Repito. Insisto. No me gustan. Ustedes me dirán. Si sí o si no. Pero antes de montar. Esas. Vamos a ponerle las clásicas. Estas sí son clásicas. De la de Fénix. Me costó. Trabajo poner la primera. No estaba seguro si iba así. Pero dije. Pues bueno. No hay otra forma. No hay otro método. Y ponemos la segunda. Para finalmente poner. Poner. La. 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 Atínale. Güey. No le atino. Ahí va. Ahí está. Digo. Bueno. Mejor acá. Porque si van a presión. Hay que tener cuidado. Porque estas. Estas. Este colas. O este rabo. Como le quieran llamar. Son muy delicadas. Entonces hay que tenerle. Mucho cuidado. Mucha. Pues. Tratar de ponerlas. Lo más cuidadosamente posible. Porque si. Si se rompe. Esta pieza. Va a estar cañón. No hay reemplazos. No hay repuesto. Y se ve que es muy frágil. Entonces. Es una de las cosas. Que si ya no me agradó. Tanto. De victorios. Y bueno. Sus detalles. No. Como es el cuerpo. La hebilla. El peto. Y. Y. Pues las. 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 La cola. O el rabo. Este. Si también me dejan mucho. Híjole. Pensando en si. Está bueno. Pues aquí está el ave fénix. Ya con su casco y su antifaz. Como lo conocimos. Recién cuando lo conocimos. En la serie. De la batalla galáctica. Ahí está. Vamos a poner. Así como que. Ja ja ja. Esta armadura duro es mía. Vamos a durarla así adentro. Déjenme enderezarla. Para que pueda. Poner esta pose así de. Ja ja ja. Ahí está. Pues este es el ave fénix. Chicos y chicas. Espero les guste. De la marca de gritos. Déjenme quitar todo mi tiradero. Y bueno. Pues. Iki del ave fénix. Para que se hagan una mejor idea. Contrúe el casco. Ahí está. Lo ponemos atrás. Y me agradó. Me agradó. Este fénix. Ahí está. Lo podemos ver. Con sus. Con su rabo. Que acomodando. Yo me despido. Recuerden suscribirse. Dale like. Activar la campanita. De notificaciones. Para ver más videos como este. Yo les dejo. Esta postal. Y. Otras. Dos o tres fotitos más. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Para ver más. Aún más. De caballeros. Del sudaco. Mejor. Yo me despido chicos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Y recuerda. Suscribirte. Dale like. Y activar la campanita de notificaciones. Para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Y felices juegos.